Colombia 4.0 tuvo expositores de talla mundial para lograr que el país tenga ciudadanos digitales líderes en emprendimiento. Creo que Colombia se ha transformado para bien muchísimo en los últimos cinco años. Algo que define un país como emprendedor es esa segunda generación de emprendedores. Es decir, al emprendedor que ya le ha ido bien y que ha hecho plata, que ese mismo está empezando a invertir en nuevos emprendimientos. Es un poco la rueda que se ha generado en Silicon Valley en su momento, pero ahora se está empezando a ver esto. Creo que lo que está haciendo el Ministerio de Dastix ha sido espectacular, creo que es algo que faltaba. Creo que la gente hoy está pensando que tiene que trabajar sobre todas estas tecnologías que existen. Es una maravilla porque permiten hacer muchísimas cosas que antes era imposible de hacer y además llegar a muchísimos más sitios de lo que antes se podía. Inteligencia artificial. La inteligencia artificial y sus algoritmos pueden aprender estereotipos que están relacionados a cosas que no nos gustan tanto, como el racismo, como el machismo. Como es posible que la sociedad en la que vivimos generen estos patrones y que son muy comunes para nosotros, pero puedan ser aprendidos matemáticamente y después ser generados en soluciones reales. Cada vez hay menos barreras para la gente entrar en temas de inteligencia artificial. Entonces, por ejemplo, un estudiante de pregrado de ingeniería de sistemas, incluso de otra carrera, puede entrar y a través de las plataformas virtuales como Coursera, a través de los programas de e-learning AI, empezar a tomar cursos de machine learning y empezar a capacitarse. El objetivo al final no es que la persona no sepa que está hablando con un robot, es que hable con un robot y el robot la entienda. O sea, el objetivo no es engañar a la persona, es entenderla. En esto lo que se está utilizando es inteligencia artificial. La inteligencia artificial nos ayuda a entender la voz de las personas, a generar voz como las personas y, dado un texto o un mensaje de un usuario, entender qué es lo que nos está pidiendo. Smart Cities Primero, podemos coleccionar datos. Y segundo, podemos tener en las Smart Cities, tener una visión, unas herramientas, estrategias para mejorar el medio ambiente. Publicidad Digital La conquista, tanto de una mujer como de un consumidor, que al final es lo mismo, es un proceso, es un proceso que yo tengo que seguir. Y cuando lo hago bien, es mucho más, cuando lo hago bien y con calma, amémoslo, es mucho más efectivo y mucho más eficiente en el largo plazo. Toolbots La economía naranja realmente es una economía que logra detonar el pensamiento, las ideas, porque está en la cabeza de los jóvenes, está en la cabeza de los creativos, está en la cabeza de los que inventan. Y al lograr traducir esas ideas de lo intangible en nuevos bienes y servicios, se desarrolla toda la economía y el conocimiento de un país. El emprendimiento es la forma de que las personas logren más confianza en sí mismos, logren ser menos dependientes de otros y logren empoderarse de lo que están haciendo. Colombia 4.0, un espacio para el emprendimiento, la innovación y la inteligencia.